Lola, ¿cómo los americanos han pasado de tener 168.000 hectáreas a ir ganando dinero y ganando dinero vas a plantar 546.000? Organizándose, organizándose y abriendo mercados. Hoy los mercados que están abiertos para la almendra española no los hemos abierto los españoles, la mayoría de los mercados los han abierto los americanos. El sistema americano de inversión en marketing y en desarrollo de productos en los mercados ha sido muy efectivo. Los productores americanos pagan 4 céntimos por libra, es decir, unos 8 céntimos por kilo de producto de almendra a la asociación del Almond Board. Y ellos hacen desarrollos de mercados específicos, con inversión publicitaria, con negociación con gobiernos determinados. Yo me tenía que quitar el sombrero cuando negociaba que en las escuelas de India se le diera a los alumnos en el desayuno 10 unidades de almendra. Es decir, ellos han sido los que han hecho que el cultivo a nivel mundial se expanda. ¿Cómo? Desde el punto de vista del desarrollo comercial y marketiniano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los españoles para que la almendra española se desarrolle, sea conocida? Bueno, pues ahora lo tenemos más complicado porque ya hay otro operador que está ahí y desplazarlo no es tan sencillo. Entonces tienes que hacer inversión en mercado y eso lo tiene que hacer la industria, el descascarador y tiene que estar apoyado por toda la cadena. Pero sin una organización no creo que podamos hacerlo.